Desde que era adolescente yo enamoraba a diario las chicas del vecindario que me encontraran de frente Desde que era adolescente yo enamoraba a diario las chicas del vecindario que me encontraran de frente Le tiré primeramente a Yarito y a Marcela, enamoré a Marisela A Sofía y a Margot y a todas decir que no me conforme con Manuela Y a todas decir que no me conforme con Manuela Yo enamoré a Cristina, a Rosita, a Isabel, a Mariana, a Raquel y a la hija de Ernestina Yo enamoré a Cristina, a Rosita, a Isabel, a Mariana, a Raquel y a la hija de Ernestina Enamoré a Josefina que la conocí en la escuela, trigueña de piel canela Con la que pensé casarme pero al todas rechazarme me conforme con Manuela Yo cortejé a Marisol, a Susana y a Dominga, a Yanest que era una gringa que no entendía español Yo cortejé a Marisol, a Susana y a Dominga, a Yanest que era una gringa que no entendía español Quise a Julieta y a Flor, hijas de Julián y Adela, pensé entregarle a Estela Sortija de compromiso como ninguna me quiso, me conforme con Manuela Yo perseguí a Rosalía que me dio a 165, también luché con ahínco por conseguir a María Yo perseguí a Rosalía que me dio a 165, también luché con ahínco por conseguir a María A Norma que parecía una artista de novela, quise atraer a Graciela Sintiéndome de payaso, a ningún hacerme caso, me conforme con Manuela A ningún hacerme caso, me conforme con Manuela Y es que Manuela, señores, hace todo lo que digo, no se molesta conmigo, ni me causa sin sabores Y es que Manuela, señores, hace todo lo que digo, no se molesta conmigo, ni me causa sin sabores Jamás me ha pedido flores, no pelea, no me cela, no hace nada que me duela Nunca me ha causado daños, por eso por tantos años me conforme con Manuela Por eso por tantos años me conforme con Manuela